Tezurda, el experimentado, ya se prepara, esperando la indicación, viene el silbatazo, Yovari, Yovari, gol, 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 gol del corre, el 3 a 1, Yovari Hernández, con seguridad Santi. Con mucha seguridad, con pareja de Mendoza, muchos cambios, muchos movimientos ahí, con 10, estaba haciendo el milagro de competir. Decíamos que se veía mucho más cercana la posibilidad de un tercer gol de corre, sin dejar de ser peligroso, porque lo demostró Mineros, pero el partido estaba prácticamente decantado a raíz de la situación del arranque.